Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede hacer otra vez? Año a pegar otra vez, una a y de la bolsa y a poco peor rayon cotton article y party wear a yaleo screenshot and then book ytna jokuch bhi hay de nudis abdikha ungui ya chau y yada yaga bauti sundar sa embroidery pan yaka yake chis mei bata na chauo engi jinkai bhi parsers ki query ay maidhar just ignore karungi message es mei reply ni karungi toho aisa mat soshna ki ma ignore karriy ho aap logeo ke messages ko jitni bhi query wala part hai woh please whatsapp pe ¿Qué es lo que se puede hacer? artículo hay. Price jayega ji $1,150. $11,50 absolutely free shippings. Darlings, $11,50 absolutely free shippings. Loot low. Loot low vala price diya hay. Me he aisa price diya hay, joh aap log sòch bhi nahi sakti ho. $11,50 absolutely free shippings. This is the teal blue shade. Wow artículo hay. $38, $40, $42, $44, $46. Chalice tak sizes de rihon. Niche bhi daman pe poori embroidery hay. Length naap de rihon bhaiya. $50. $50. $50 $50. $50. $50. $50. $50. $50. Mera kutka andazah tha $50. $50. Pura andazah tha mera $50. $50 honi chahiye. Thik ya screenshot and then book. Dye lo. Screenshot and then book. Please take screenshot and then book. Dye jahe gah is ka trouser. Trouser me bhi miyani aapko dhe rakhi hai. Trouser with miyani is hai. Fabric rayon cotton hai. Thik ya. Ye pant jahe ghi. Aage se bhi embroidered. Peechhe se bhi embroidered. $11.50. Please take screenshot and then book. $11.50. Please take screenshot and then book. Ye bright sa shade hai. Teal blue. Thik ya. $38, $40, $42, $44, $46. $46 ta ghera pura gachap hai. Kaliya banhi hoi hai. May dikhha dheti ho back side se dikhha ti ho. Logo ko lag rao ga A line hai. But A line mein itna flare nahi aasakta hai. Dekho. Bohut bohut superb kama hai. Yeh dhekho. Yeh kaliyan jodhi. Yeh kaliyan jodh rakhi hai. Dekh rhe ho ap. Yeh dhek rhe ho. Kaliyo ko dhekho. Yeh sari kaliyan ek dúsre mein jodhi hoi hai. A line nahi hai. This is a kaliyo wala article. $11.50. Absolutely free shipping. Please take screenshot and then book. Please take screenshot and then book. Hello lene. Lere nahi ho aap. It's peacock blue. Yes, yes ma'am. Peacock blue yaya. Teal blue peacock blue. Survi ma'am kya keha raha ho? Yes, start. Start cup ka ho rakhkha hai. Yellow. Yushia, rani. Rani lelo hai. Rani. Bohut super duper article hai. Bohut sundar article hai. Rani. Rani ke color combinations dheklo. Bohut pyaara hai. Blue, golden and mustard. Wow article hai. Mehendi ke saath. Thik hai. Screenshot lelena, book kar lena. Sleeves pe bhi aapko embroidery mil egi. Nei che daman pe bhi gazab embroidery hai. Neck pe bhi embroidery hai. Thik hai. Bohut bohut sundar. Screenshot and then book. Kiya jayega iska trouser. Trousers me bhi aapko embroidered article mil ega. Thik hai ji. And liye jayega aapka dhupatta. Pyaara sa piece hai. 1150 re-shippings me jayega. Thik hai. Abhi toh picture baqi hai. Abhi toh bhout sundar sundar articles hai. Pryse bilkul meh minne wale prize hai. 38, 40, 42, 44, 46. Thik hai. Kanchan. Mirko zara cotton vali, cotton vali kurse hi zekha rè. What? Single piece bachah hai. Small wale. Agar kisi ko book karana hai. Pure mil cotton ka article hai. Laknavi hai. 725 rupai. Smeetsa srf aki piece bachah hai. Small size ka. es No me di cuenta de que pagamos la mal porque la vida en la noche es muy difícil. Y por lo que hay que hacer. Así que hemos pensado que ahora mismo lo vamos a hacer. ¡Vamos! Tienes a todo el sitio. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! Lo que vamos a seguir con la línea de 4344,5 metros. La línea es muy bien. ¡Vamos a la segunda, vivas. ¡Vamos a la única pieza. no necesito mucho trabajo en este tipo 725 absolutamente free shippings pure es es un problema que hay es un problema que hay que hay que hacer es un problema que hay que hacer es y la y la y 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 es y Esses 42 lecā hay. Proper 42 hay. Nícho 44 hay. ¿Quién no? Aquí está. Looked rá he. 44 hay. ¿Ore, de verdad? ¿Tico ya? Exactly 42, single piece hay. Single piece hay. Hand work ka piece hay. Bag se dek lo búhta. Usmei bhi tha búhta. Sleeves me dek lo darlings. 625 me dungí. Sirfos single piece hay. Baby size. ¿Tico ya? Esas me, zíjada pieces nai hay. 625, absolutely. Free shipping ke sáth jayega. Pure cotton ka article. la total handwork 42 total handwork no nada de machine work mi dress price 1150 free shipping 1150 free shipping medium large XL XXL Spanish green color powder green color English green color cool cool muy bien me gusta me gusta escuchar me gusta escuchar ¿qué es lo? ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? eso es lo ¿qué es lo? ¿5 35 free shipping pure cotton hand baby a Modi handwork mulega yeah 받 터 back front 분위ga a 씨 ¿qué ¿qué こと ¿qué este es un poco de los que todos los que tienen es un poco de tiempo y nosotros no nos dicen que nosotros con nosotros y tú veis que veis que leemos pero si no se apagas si te apagas entonces si te quiera screenshot y then el precio es de la $625 absolutamente free shipping $46 $48 $48 $48 $48 $46 $46 $48 $46 $46 $46 $46 $48 $48 $48 $48 $48 $48 $48 $48 $48 $46 $48 en cuanto no hay, entonces también hay tach, nirash, no hay, chalice, que todas las piezas hay, me tiene 48, también voy a traer, voy a la 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 mañana, morning, good morning Nidhi ma'am, anything in small, ma'am single piece está en small size, yo me he ha dado, ahí estaba, no, 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 small size wallopies, díkha de, ya lo, medium large XL, double XL, triple XL, medium lime green shade, bhai, esto, ya, esto, ya, wala hay Nidhi di, ya hay small size me, single piece hay, small size, díkho, phele 38 lika tha, me laga 38 hay, but this is small size, napke small size, emal cotton me jayega, pure cotton hay, pehen ke eegdam, rich feel aega, seriously, baut sonar color print hay, peach shader, light peach eegdam, must, ye back side hay, color prints, deklo, pure cotton hay, no, without, chicken cari pants bhi hay, haa, swati ma'am, habico, o 725 me hay, or size uska jayega, sirf for sale, single piece, small, 625, shippings are free, all over India, agar koi bhaar ka parcel pack kawana chata hai, toh, uski shipping, wo kud manage kareenge, humara koi liena deena nahi hai, baut baar, hume order, isliye cancel karne pade raha hai hai, kyunki ma'am ko toeonge gradём, tiga ki편 eeg� formul deja mai fraid charges na changed hoter rande hamasa, toh please, anda accordingly, free fray charges, aa female 600, 525s ağ whistle, 1, bro baar kamo 225 me ichi came kari nahi hai meire paas, Yesh, yesh me artist enz hab from julai questa babak page 150 mei ma'us happy scheme kari nahi hai, alex 599 and alex 600 person czy mo можно из michoni mmeshi es me Dolly Kumaari, ma'am ¿qué? ¿Puedo? 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 ¿Pued ¿Qué es lo que es lo que es? es ahora voy a hacer un handwork de que este di que este dhamakedad article hay party wear article hay easy wash nada esto no esto no esto no original mirror me esto esto total handwork just look at this ya 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 this 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 concepto bana hua y or bici me jara ya stone work pura pasted a kucho bhi dequecate ni ya acha isme que hay na ya bhi dequecate nai ya que ya chubhaga ya kuchh karay ya ya dekho is tariqe se guys pura world goom lo na na pra page na na pra paoge na namrita she gives you perfect suggestions perfect products always thank you prajyadi thank you thank you darling b yellow medium large excel double xl triple xl medium large excel double xl triple xl kitne mei chaiye batao price batao peace dekho hand work dekho yeh jayega aapka pant ka work is pink color available in chicken curry dipali di pink color hai ki bita wala paas chicken kari mei peach hai peach edhi pink to nai hai batao kipne mei chaiye yeh suit organza wade embroider dupatta hai iske tine colors dekhauungi thoda sa jaldi prompt response ho chaiye darlings i don't know why where where is aapkho jate ho mere anndar hai bolo 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 price bolo jara thoda sa na iska bolo bolo kuch boli nai raya hai 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 thank you anudhi thank you isi baat pere sharing kar do isi baat pere sharing kar do yad yeh life kuyo nahi aa raha kuchh isku a raha hai kya sabre aaji paagal ho jayenge baare so pachas caudha so 992 baare so pachas aek azaar pachas aur batao ur batao aur batao aur batao aur batao eek ne bhi abhi tak sahi prize nii bataya eek ne bhi abhi tak sahi prize nii bataya roman silk me jayegah with lining bottom hai aur with lining kurta hai continuadas las tengas Ramos un buen order más de меньше 1, cada en trabajo $1.150 $11.99 $1.99 $1.99 dólares $1.99 $1.99 $1.99 $1.99 $50 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 y 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 ahhh red yeh jaeega aapka lime green with red lining haan do patta dekha de to patta same me to kya hoga dikhana padega na yellow screenshot and then book screenshot and then book joh maine wear care that is in cotton rayon cotton ki ka ya de hand work ke saath hai lining aapko kurdo men or pant men doon men milega price jaega ji sleeves attach hai yes yeh la 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 el otro lado y 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 ¿Qué es lo que está haciendo? la red ojo ¿Ustedes la internet de cerrarca? Ya ves, te vuelve a verdad ¿Cómo? Ya te voy a lima con total handwork. Las hablas muy gente como el paso se los evóideos, porque su verdad ya todos los se ver en todo para que nuestras verdad se vieron que vamos a ver en el 1050 en qué artículo. Muy bien. Este es un libro. Este es un must. 1050. Screenshot and then book. Ahora mismo no es bueno. Ahora es bueno. Ok, darling. Ok, gracias. En el 1050 en book. Ahora voy a ver una pieza. Pero el precio es 1199. Ahora voy a la diferencia. Yo les digo la diferencia. Que diferencia. 1199. Conecron. Laima green la y a dame. Laima green la na me está. Laima green la name. Elie de fabric. Elie de fabric. Elie de fabric ne se trata. No problem. A little problem. Estoy perdiendo mi ára. Que no especially. es un problema mira mira es 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 con 2 un es un poquito más de marco con una el el precio es de 11.99 el precio es de 38 40 42 44 46 el panel de los el reno the up clear air ever back jacke se ajo join carlo fada fada se ahora y si va a pere aap los jambes sharing carlo price jayega jay only and only 1199 isca last color dekhar you joha blockbuster color blockbuster color hay jie aap logo nehi bana ya hay mera abhi thik ya haan abhi sabka hi thik ya ya dekho embroidery deklo lime green and frosi ka com turquoise blue ka combination hay with lining pantry and purta bhi bhoot bhoot sunda thik ya screenshot and then book kya huwa maureen ma'am kya kehri hai i receive my suit and short kurta both were lovely thanks i could not book the laknavi on time please restock them and paste it sure maureen ma'am you are going to get 200 pieces in laknavi cotton mein jinko printed nahi pehna hai unke liye bhi available hai or jinko print me pehna hai unke liye bhi pure so so piece book kiyayegay hai jaldi hi aayenge ek do din amma gohi toh boli ho ki mire ko na life ki ni frequencies bhađhani pade ki kya rao end peh front me yeh pura collard kurta front me eka aapko pocket me lega must hai thik hai thirti yellow proper pure potter hai w me thirti isme sizes jayenge large excel double excel triple excel four fifty free shippings color dhek te chalo rani pink yehi aaj aapka sharer gift hai agar sadeh 300 sharing ho jati hai chodho sadeh 300 toh mujhe lagini raha ho pae ki thirti 40 42 44 46 please take screenshot and then book 450 free shippings non transient heavy fabric ok screenshot and then book purple shade aare yaar ek baat toh hai pata nahi kis nas peethe ki nazer lag jati hai cheezo ko insaan kuch full on energy waastha me yeh kya ho gaya iso bilkul hi bekaar kitana bekaar waastha me kisi se bola bhi kiya jaye ghar pe hi life karo ghar pe life karo ghar pe life karna atna easy nai hai dousra youtube dousra connection lagana padega hmmm 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 sadeh cerola .se IS hmmm hmmm hate am 44 46 ishme 46 teak sizes aipko mileyen ghe lime green shade 40 42 44 46 please take screenshot and then book ab toh beheno sharing kardo majhahar gift announced ho ya gift pahle hi announced ho gaya tha asurvidi black 40 42 44 46 please take screenshot and then book orange 38 40 42 44 46 La Vida, la Vida, Orange de la carne y las un color color y de la carne más 7 color a las que los dos a las que tienen que ponerle ok $4.50 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 $5.50 $4.50 $4.50 $4.50 ¡Pantado! ¡Adiós, Jeejo, Viral Article! ¡Han bonito! ¡Bartic! ¡Prión Cotton! ¡Imbróidri, ¡Desejo! ¡Vaú! ¡Sleeves, ¡Neck, ¡Desejo! ¡Color, ¡Red! ¡Bartic, ¡Red! ¡Party Wear! ¡Sleeves, ¡Pantado! y esto es muy bonito y te voy a ver todo ¿qué es esto? es muy bonito un bonito muy bonito ¿no? su nombre y a la ¿qué? 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 lo menos ah ¡Suscríbete al canal! 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 y es nosotros tenemos que tener cosas así todo yo, mi eres de 700 gui質as de negocio me han comprobado ahora hay que confirmar no hay tiene 2020 le daga, debería tener una pieza y le ornino querida la este es algo muy cercano me refiero forma muy buena es isso es algo wefes es de casa hay que 37, 40 y 42 y 44 en el 46qa es de la casa en la casa antes de comer algo no puedo no puedo y y ¿Qué es lo que me ha quedado? ah 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 y 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 em y y y y y y y y en la vida en la vida gracias en la vida los clientes se les dais pero en mi vida me han become a family que shares happiness y que gracias a big 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 achievement no se sabe que maiko es en las en la vida gracias el la vida mi vie en la vida en la vida el no se sabe que Es un 2017. Todas las las tantas. Gracias Gracias, Aunti. Gracias por knowing mucho por nosotros. Así de más o tan abierto. Y con mucho amor. Ayúdame, Kushmi Sitgowala Kushmi, ¿Qué es el momento de orden? ¿Se informado de las. No, tengo ordenzado mucho. The only time se ha llegado nara. ¿Eres muy tarde. Muy bien, 건 eso. Yo tenía una foto en mi página. Cuando me shared a mí, yo tenía una foto. en la do you have any light blue cotton kurty with white embroidery work in 44 size no leban no 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 ya wala book karalina jis ko bhi book karanhe large or excel size mehendi green thik hai 1150 free shippings mehendi green 1150 free shippings thik hai lining aapko pant mein bhi milegi bot kurte mein bhi milegi 1150 rashmi auntie is a very very gentle lady or such way meinne kabhi bhi hunke moho se kabhi bhi matlab aisa ni sunaya ki waha gusta kar rahi hai ya koji bhi agar order edharukar bhi ho jata hai toh bhi shi is quite shanti pree hai shanti pree hai and mujha asa lagta hai ki that will eventually that actually has become a reward for her ki haa unka shanti pree hai and she herself got awarded i should have actually posted that also ki she also get uh got awarded uh for some uh for i guess want some research work dik hai mujhe wo yaad nahi hai par mainne unka status dekhaa toh mainne unka congrats bolala tha tha toh ye 1150 book karanhe Ra R Jackson bhai meinna ache se explain i know meinne nahi kiya hai yee organza bhai in embroidery hai dik hai yeh deklo sleeves way bhai embroidery hai india post wale 15 dayn ke liye wait karenge bhai Te bzw te muro la, de las carayas, ¿por qué te hizo el el vestido? Mira esto, seguimos el top, ¿se hicieron el top? ¿Eso que teió, ¿estas por lo que hiciste? Me he comprado esto, yo estaba usando la copa y luego he probado esto 5 veces, ¿cuál es la XLC? No, si, no te sellas a la casa y no me di cuenta, porque yo creo que en esta casa ya me va hacer stando es ¡Suscríbete! y ¿Qué es lo que me dice? sukces vamos a ver lo queis no ¿Qué es lo que se ha visto? es ¡Suscríbete al canal! 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 Screenshot and then book Shriya Rane Madam what's the status of what Status of what ma'am Pura to bad lixie Beige color me pant Ma'am pant Pant nahi hai Aap pata hai Aapko plazo ka Phris se zamanah a gaya Dresses ka pata nahi Lekin aapka bol Hota chalakta hai Thank you Dipika Adi Aare Dipika Adi Dresses ka Merit Merit Yeh bhi merit Wohi batayenge Family Na pra family Batayi Yellow Screenshot And then book Dress bhi ek bhar Lekke dhekho ghe Khush ho jau ghe 4.500 rupay Pant dhe dhi ho Fresh ka article hai Thik hai Super duper article Pura Pura Aagee Pichho Oopar Niche Har jage Aapko Embroider Dekhi 4.500 rupay Fresh ka article hai Jitne piece Mangoo Kye utna piece Milega Wholesale Bhi available Kisiko Aagar Wholesale Karna Hai Tho Hamse Pooch Lega Niche Tho Maren Aapko Border Dikha Aapko Aapko Accordingly Karna Is Miany Ke Sahit Hai Aur Ye Jai Ga Aapko Beautiful Pura Chicken Kana Exclusive Pizza 4.500 rupay Bhoor Bhaar 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 Aapko Aartikla Aag Aag Bhaar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya una famosa en el Yoti auntie, te encontrarás en 1 a 2 días, ok, most probablemente si tu dos lives, I will try to do dos lives, así que yo voy a hacer una vida y una vida, una vida y una vida. Back to back, $100,000 a la hora de ir a la chica de carros de booghings. Si te pene a la pp, $11.50, $11.50 es la pp, $11.50 es la pp, $11.50 es la pp, en 3 colores hay, rani, teal blue and black. Los que los booghings van a la pata pata, ok, I love you all, just take care of yourselves, have fun, enjoy, don't do anything wrong in your eyes, leave the rest of the others. Bye!